Música 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 Amigos, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Ali Y yo soy Luis Y yo soy Luis Y hoy estamos aquí ¿Qué estamos haciendo aquí ahorita? Música Música Me vinieron a ayudar a poner el pastel Así que Espero Les guste este video Ya que yo no pude grabar mi amiga así Empezamos Música 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 ¿Qué pasó? ¿Quieres que le ayude? ¿Le ayude a llevar la caja? ¿No? ¿Puede? ¿No se voy a desmayar? ¿No? ¿Aquí, ¿Vime? ¿No te voy a desmayar? ¿Solo lo de arriba? Aquí Luisa va a poner el pastel, dice que le vamos a ayudar, amor. Aquí ayudándole a Luisa a poner el pastel. Vamos a ver cómo va a quedar ese pastel, miren qué bonito está, los colores rosaditos, bien bonito. Ese pastel va a quedar bien bonito ahí en esa mesa. ¿Se ha ido al baño? ¿Se ha ido al baño? ¿Se ha ido al baño? María, ¿no estás? ¿Pip? ¡Que ponen allí! ¡Se ha ido al baño! ¡Venga! ¡Somos trabajando! ¡Venga! ¡La bolito! ¡Claro! ¡Génity! Gracias. María. ¡Vamos, vamos! ¡Hey, Henry! ¡Suscríbete! 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 México ¿Quiere que le ayude? Solo mirar... Aquстру mirar... No lo vas a ver, ya lo tengo aquí. ¡María! Mira. Está bien bonita. Miren qué bonito ha quedado el pastel. ¿La fuente? No, la fuente no la voy a poner. No la voy a poner. ¡Ay! Pero con una extensión. No hay una extensión. Voy a dejar ahorita. Ahí van a conseguir una extensión para poner la fuente. ¡Ay! ¡Ay! Perdón. Así quedó el pastel. Solo falta que le conecten la fuente. ¡Ay! 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 Aquí hay que echarle agua a la fuente. Porque ya la van a poner a funcionar. ¡Ay! 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 La niña llama. ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¿Ven? Ya está funcionando la fuente. Hoy sí. La pongo más cerca ahora. Porque es en mí. Y aquí funcionando la fuente ya. Miren qué bonito se mira allá. Tantri, no vayas a tocar los pasteles